Liquid Molly, un lubricante alemán de alto performance para los vehículos de marcas número uno en el mundo. Y Liquid Molly trae para la línea de motos algo recién desempacado en Colombia, es el 10W50 Street. Estamos con el profe de las motos, con el profe que sabe mucho de esto. Profe, ante todo bienvenido a este espacio. No, gracias a ustedes por invitarme y siempre ustedes muy queridos con nosotros. Muy bien, este 10W50 es nuevo, dice Street, yo diría para motos de calle. Estoy equivocado, no estoy equivocado, hay que hacer un ajuste a eso. Este aceite llegó para ser una ventaja muy importante para aquellas motos de alta cilindrada que tienen una conducción de calle y que quieren tener un producto que maneje una antifricción elevado y una duración en sus aditivos muy compleja, muy grande. Entonces, no es propiamente para competencia, no vamos a morar el producto porque Liquid Molly tiene otro para competencia. Sí, claro, para competencia tiene la línea Street Race en esta misma viscosidad 10W50, donde tenemos una duración más elevada y hecho para una conducción deportiva o conducción de óvalo, ya de competición deportiva ya grande. De ese lubricante viene este 10W50 Street, derivado de ahí. Sí, derivado de ahí. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? ¿Qué fue lo que ajustaron? Bueno, este es un aceite en base a un diseño que se llama ser uno de tecnología sintética HC o Hydrocracking, y esta tecnología fue hecha para las calles y para que tuviera una duración muy buena. Muy bien. ¿El producto llega a Colombia cuándo? Ya está aquí presente, ya lo tenemos, ya está vendiéndose acá. No, pero vamos a suponer de un Neiva, de un Cali, de un Bucaramanga, de un Barranquilla. Sí, ahorita estábamos en lanzamiento, pero esto ya se está yendo hacia todas las ciudades del país, ya van a tener el disfrute de este producto ahí. ¿Para qué tipo de motos de calle? No sé, las deportivas, la Gran Turismo también o no. Todo tipo de moto de alta cilindrada y media cilindrada que requiera en su manual una viscosidad 10W50. ¿Más o menos un 500, 600 para arriba por ahí? Sí, incluso hay unas 450, 500 que también están exigiendo un 10W50. Muy bien. El precio del, no, antes del precio del producto, hablemos de la duración kilométrica. La duración de este aceite, siendo un hidrocracking, puede ser de 6.000 kilómetros. O sea, 6.000 kilómetros, muy buena duración. Este lubricante sintético 10W50, ¿cuánto puede costar en el mercado, en la calle, en un almacén? Este actualmente tiene un precio de 65.000 pesos, ¿sí? Y ponte a pensar, 65.000 pesos para 6.000 kilómetros, pues es muy económico. ¿Por qué Liquid Mollet 10W50 Street y por qué no otro? Convénzame a mí. Bueno, básicamente el paquete de aditivos que está aquí metido es muy longevo, muy tremendo, muy aguantador y además con antifriccionantes de última generación que hacen que tenga la posibilidad de tener estas duraciones tan largas, tan grandes. Bueno, entonces lo que yo entendí es que el motor va a tener más horas de vida. Lo que yo entendí es que el motor posiblemente las temperaturas no van a llegar a unos límites como en otros casos y eso me va a alargar la vida útil del motor, me va a mejorar la eficiencia del mismo, el rendimiento del mismo. ¿Me equivoco? Usted acabó de tocar algo bien interesante, la eficiencia. No es solamente la temperatura, no solamente la fricción, sino la eficiencia de la máquina se eleva. Por lo tanto, la persona puede trabajar su moto y disfrutarla durante mucho más tiempo pero con una eficiencia bien importante. Liquid Mollet ahora trae lubricante para motos scooter. Los que tenemos scooter ya entendemos y sabemos que no es cualquier lubricante. Es un lubricante especialmente hecho, diseñado, fabricado y técnicamente para el scooter. Y los que no tienen scooter pues también deben de entender eso. No se dejen llevar de cuentos que ese mismo lubricante les funciona. Sí les funciona, pero les va a causar de pronto a largo plazo unos desgastes y unos daños que no son el caso. Pues bien, Liquid Mollet saca una línea de lubricante sintético, muchos van a tener scooter, van a crecer las demandas de scooter. En la ciudad las congestiones cada día, los de los carros están usando scooter. Estos lubricantes son fantásticos, sueltan el motor, lo hacen avanzar mucho más y el desgaste es menor. Pero estamos con el profe que es el hombre que sabe de estos lubricantes. Entonces este lubricante, profe, se llama Liquid Mollet Molligen 4T10W40 Scooter. Sí, hay que entender que las motocicletas scooter tienen una viscosidad casi que predefinida que es un 1040. Ahora, este 1040 tiene aditivos antifricción para mejorar esas condiciones que acabaste de decir. Para ahí, antifricción. Sí, antifricción. Expliquemos un poquito qué es eso. ¿Qué es la antifricción? Las máquinas internamente se desgastan por el hecho del funcionamiento, ¿sí? Pero... El roce de metal con metal. El roce de metal con metal. Y en las motocicletas scooter, ese roce es mucho más elevado que en las motocicletas normales, porque el motor viene plano, viene acostadito, no viene levantado como en las motos convencionales. Y viene muy tapado también, ¿no? Además, viene muy tapado, la temperatura se eleva y necesitamos de un aceite que cumpla con dos funciones importantes. La primera, que ante esa elevación de temperatura tan grande, podamos disminuirla para que quede bien. Y la segunda, que es la más importante, es el tema de la fricción. Esto le baja la fricción perfectamente a la motocicleta, por lo tanto, la máquina no se va a desgastar. Una clasecita pequeña, ¿al bajar fricción, bajo temperatura? No. Porque al aumentar fricción, también subo un poquito la temperatura si lo voy acosando. Sí, más bien, al elevar la fricción, aumenta la temperatura, pero aquí no es que baje la temperatura, es que controla la temperatura. ¿La regulo? La regulo teniendo una mejor fricción. Esa temperatura controlada hace que mi motor sea más eficiente. Cuando se me va la mano en la temperatura, por diferentes razones, el motor pierde eficiencia. Claro, aquí no vas a perder eficiencia, aquí te va a dar la eficiencia total, porque está funcionando perfectamente la máquina. Ustedes pueden estar usando un lubricante semisintético. Hace poco me pasó en un scooter, en un 300, y uso uno bueno, semisintético. Alguien me ofreció uno de otra marca sintético, no este, y noté automáticamente, hace escasamente 15 días, que el motor empezó a soltar más, mucho más suave, lo sentí que despegaba más, lo sentí que avanzaba más en recta. Yo dije, wow, la generación del lubricante. Sí, claro, la generación del lubricante es importantísima, y además, algo que le debe gustar a ustedes como usuarios de este tipo de aceites, la duración. Entonces, fíjese, es un precio muy cómodo, y fuera de eso una duración muy elevada. Bueno, aquí hay otra cosa importante, y es lo que quiero que vean aquí abajo, que aquí dice API SN Plus. ¿Seguro entiendo eso es lo último en Guarachas? No sé, profe. Lo último, como usted lo dice, lo último en Guarachas, sí. ¿Qué es? La última norma que sacó es la norma americana de homologación. Entonces, ahí tienen una ventaja muy grande. ¿Lubricante alemán producido en Alemania, empacado en Alemania, o cómo es la vuelta con este lubricante? 100% alemán. Ustedes no van a encontrar producido en otra parte del mundo, solo en Alemania, puesto acá en Colombia directamente por Propartes. Entonces, es un lubricante nuevo, mírenlo bien, memorícenlo, por favor. ¿Cuál es el nombre corto de él? ¿Cómo lo pido? No, el Moligen 10W40 para scooter. ¿Y ese Moligen es el que es el material que genera como esa película aislante? Así es, básicamente es World Premium, lo que es el producto químico, pero se conoce como Moligen. Ahora, mucha gente está diciendo, yo quiero colocarle el de color verde, por si no lo sabían, este aceite viene de color verde. No es un color convencional como el que veían. Por el hecho de ese producto químico, él viene de color verde. Y me decían también que si había alguna fuga, ese verde se mostraba más. Yo no decía si es cierto o no. Bueno, eso es un poquito de mito, pero sí, él tiene una fluorescencia y con una lámpara ultravioleta usted trata de ver que alumbra. No es como el tema de... No es que es el plus de ella. No, no es el plus de ella. Sí, un plus muy interesante, 6 mil kilómetros. Qué bueno, genial, en un scooter ni que se diga. Y la pregunta del Millor. ¿Precio? 65 mil pesos nada más. Genial, 6 mil kilómetros, 65 mil pesos. ¿Dónde se consigue y cuándo va a estar ya? ¿Por qué? Creo que le están presentando ahorita. No, pues está en la presentación aquí en la feria, pero ya está puesto en Colombia. Lo pueden comprar en cualquier ciudad de Colombia, no hay ningún problema. Está en este momento ya listo para vender. Y el precio, como le digo, ese es el precio que está a nivel Colombia. Ya saben, aquí está el producto para su scooter, lo máximo, el top, por 65 mil pesos. Su motor le va a durar mucho más, le va a trabajar mejor y 6 mil kilómetros.